Por cierto, que hoy en el entrenamiento del Madrid, vale, no, tampoco os lo puedo poner porque son imágenes del entrenamiento del Madrid, ha dicho Nachete, vale, bueno, ha corrido con el balón y se la ha jugado y ha lanzado y ha marcado, vale, y cuando ha marcado ha soltado una frase que le ha encantado a todo el mundo, que es ni más ni menos una frase que al final se va a poner de moda y es, he estado viendo el vídeo de Valverde, he estado viendo el vídeo del gol de Valverde, el gol de Fede Valverde el otro día frente al Mallorca y claro, lógicamente la gente se ha reído por ahí, ha hecho corrillo tal y cual, pero es que es normal, vale, es que es normal, es que al final el gol y la brecha que está abriendo Fede Valverde en el Real Madrid hace entender que los jugadores, bueno, no digo que le sigan a pies juntillas, pero sí que está creando un estado de ánimo en torno a él muy positivo y muy favorable, en el sentido de que al final el jugador es un madridista que además es muy humilde, ¿me entendéis? Es un madridista que sabe perfectamente lo que representa el club para el que juega y en cierto modo el resto de compañeros, el resto de jugadores y más gente como Nacho está viendo que efectivamente le hacen un favor o le hace gente como él le hace un gran favor al Real Madrid. Nacho que además es un tío que también es un ejemplo para el madridismo, creo que él sabe reconocer dónde están jugadores con esta valía, este valor y este plus que le aporta Fede Valverde al Real Madrid y creo que precisamente por eso es bueno que estén en el equipo blanco, porque al final te das cuenta de que dejan cosas muy buenas en el equipo, sobre todo para la gente que viene, los Iker Bravo, Noel, compañeros, que de vez en cuando suben al primer equipo a entrenar con nosotros, son evidentemente chavales a los que hay que inspirar y Fede Valverde es un tío que inspira todo lo bueno, o sea que vamos, yo para mí de verdad encantadísimo con Fede Valverde, con que haya venido y con todo lo que está haciendo, es verdad, creo que es una bendición por cierto.